El Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, ha elaborado este material para transferir su enfoque, a los agentes formadores públicos y privados. Esta animación, contiene dos temas, el perfil de las mujeres trabajadoras, que participan en formación para el trabajo, y el enfoque de aprendizaje, para mujeres trabajadoras. La mayoría de las mujeres, que participan en los programas de formación laboral, a través de Más Capaz, o, Becas Laborales, tienen experiencia en las actividades propias del oficio, están a cargo del cuidado de personas dependientes, y además, de la organización del hogar, y de las tareas domésticas. Se trata de trabajadoras activas que constituyen el 40% de los hogares en Chile, y se las reconoce como jefas de hogar. Sin embargo, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas, en la Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo, existen más de 3.800.000 mujeres inactivas, es decir, que no realizan un trabajo remunerado. El 40% declaran que están inactivas, debido a razones de trabajo doméstico, o de cuidados permanentes. Por tanto, se ven impedidas de trabajar remuneradamente, a causa de la división sexual del trabajo. En cambio, solo el 4% de los hombres aduce estas razones como impedimento para trabajar. Este diferencial, da cuenta de la desproporción entre hombres y mujeres, en cuanto al trabajo doméstico no remunerado y de cuidados. Esto significa que las mujeres, especialmente las que se sitúan en los primeros tres quintiles de ingresos, deben superar muchas barreras para generar ingresos propios y avanzar en autonomía económica, a lo largo de la vida. Las dificultades para aceptar un empleo formal, tienen muchas implicancias en términos de su vida personal, familiar, y social. Las mujeres que postulan y participan de los cursos de formación laboral, han sorteado estas barreras de la mejor forma posible, y se encuentran definiendo un proyecto de vida laboral, basado en su experiencia en el trabajo remunerado, y el trabajo no remunerado, asociado a las tareas domésticas y a las responsabilidades del cuidado tanto de niños y niñas, así como de dependientes. En la definición, de este proyecto de vida laboral, las mujeres desarrollan una trayectoria laboral, esto es, los diversos recorridos que las personas realizan, o pueden realizar en el mercado laboral, dentro de un sector o entre sectores productivos, en un periodo de tiempo. Es decir, estos recorridos están asociados a las experiencias de movilidad laboral, las que ocurren de acuerdo a las relaciones sociales que el trabajador o trabajadora construye, a lo largo de su vida. Sin embargo, esta trayectoria no da cuenta de procesos laborales lineales, continuos y ascendentes, sino más bien, de trayectorias intermitentes, fragmentadas y discontinuas. Esto se debe principalmente, a las brechas y barreras de acceso, permanencia y desarrollo de las mujeres, en el mercado laboral. En general, los planes formativos del CENSE, están elaborados para que las personas adquieran competencias para un adecuado desempeño en el contexto laboral. Pero, además de esto, se requiere reconocer las trayectorias laborales de las personas, y asumir como punto de partida, la experiencia previa y el conocimiento, basado en el saber hacer de los sujetos. La gran mayoría de las mujeres participantes, tienen experiencia y demuestran conocimiento aplicado, sobre cómo desenvolverse en situaciones laborales. En la literatura de la formación laboral profesional, se concibe a la experiencia como aquella capacidad para reproducir los aprendizajes adquiridos producto del quehacer laboral. Es la capacidad para afrontar, de forma adecuada, las situaciones nuevas a resolver. En esas situaciones nuevas, las personas demuestran gran capacidad de conceptualización práctica, adaptación e innovación, para gestionar sus propios aprendizajes de forma flexible. Es así que en Europa, en el marco de la formación profesional continua, se ha instalado la fórmula del 70, 20, 10. Esto es el porcentaje de valoración que le han otorgado las personas a los siguientes aspectos de los programas formativos, en donde el 70% proviene del reconocimiento de su experiencia en empleos y proyectos difíciles. Se trata de desafíos profesionales en donde tuvieron que desplegar todas sus capacidades. El 20% proviene del intercambio entre pares dentro de su entorno profesional y en particular de sus superiores. Y el 10% proviene de la formación tradicional, formal y de sus lecturas. En esta concepción, toda actividad humana es constructora de experiencia. Esta experiencia modifica la percepción y el sujeto elabora un lenguaje para referirse al proceso de transformación realizado. De esta manera, todo saber es un saber en acción, y no puede ser conceptualizado fuera de la acción, por tanto, no puede no haber aprendizaje, sin experiencia. Se recomienda entonces, generar actividades de aprendizaje de tipo socioreflexivas, en donde las participantes, tomen conciencia de los determinantes socioculturales sobre la construcción de sí mismas. La reflexividad, es una teoría que permite a los sujetos, mirarse, en el contexto de su entorno y sus relaciones sociales. Se trata de un proceso, en el que un sujeto pone en juego su conocimiento del mundo social, para que su acción sea más efectiva. Se trata, de hacer más efectiva su capacidad de agencia, es decir, su capacidad para transformar el entorno. En este proceso, el facilitador y la facilitadora, son claves para que las participantes se planteen el desarrollo de un proyecto de vida propio. Se sugiere que el facilitador y la facilitadora diseñe actividades en torno a las siguientes preguntas. ¿Cómo facilito el reconocimiento de sus propias experiencias? ¿Cómo propicio que se sitúen en el contexto laboral desde una perspectiva de género? ¿Cómo facilito que identifiquen sus competencias de empleabilidad o competencias transversales? ¿Cómo facilito la detección de sus brechas de competencias? ¿Cuál o cuáles estrategias aplico para que las mujeres desarrollen un proyecto propio a partir del proceso formativo? La clave consiste en que las participantes reconozcan su trayectoria laboral, elaboren un proyecto de vida laboral, identifiquen sus recursos y habilidades, capital social, recursos de empleabilidad, conozcan las determinantes del mercado laboral para las mujeres y desarrollen capacidad de incidencia en torno a tres ejes. La autonomía económica. Se refiere a la capacidad de las mujeres de generar ingresos y recursos propios a partir del trabajo remunerado, en igualdad de condiciones que los hombres, considerando el uso del tiempo y su contribución a la economía. El empoderamiento. Es una tarea estratégica, desde la perspectiva de las propias mujeres, para generar y consolidar procesos de emancipación, desarrollo, crecimiento personal y colectivo. Esta tarea, ha sido asumida también de manera extendida, a partir de las luchas de otros sectores de la sociedad, que sufren discriminación y rezagos. Naciones Unidas lo define en cinco dimensiones. Sentido de autovaloración de las mujeres. Derecho a tener y determinar sus opciones. Derecho a tener oportunidades y recursos. Derecho a poder controlar sus vidas dentro y fuera del hogar. Habilidad para influir en la dirección del cambio social, en pos de un orden social y económico más justo, tanto nacional como internacionalmente. Enfoque de derechos. Perspectiva que reconoce que el empoderamiento, la autonomía y la mejora del estatus político, social y económico de las mujeres, son fines en sí mismos y que responden al pleno reconocimiento de sus derechos ciudadanos.